Mágicas melodías Que nos trasladan al auténtico sentimiento santiaguero ¡Soledad Pizarro, la conquistadora! ¡Ale, cosito, dialeto, vuelo! ¡Ale, cosito, dialeto, vuelo! ¡Enséñame a volar lejos! ¡Enséñame a volar lejos! ¡Cómo se goza, cómo se baila, fuentecita, zapateadito, Coralí Ramírez Así se baila, así se goza ¡Vamos lejos de esta tierra! ¡Vamos lejos de este pueblo! ¡Donde no exista la venganza! ¡Donde no exista la envidia! ¡Vámonos muy lejos, mi amor! ¡Lejos, muy lejos! ¡Donde no exista la envidia! ¡Donde nadie nos critique! En esta tierra muy lejana, en esta tierra muy hermosa ¡Vamos a pasar buena vida! ¡Vamos a pasar buena vida! ¡Edwin Apolinario! ¡Sácate una cajita de cerveza! ¡Vamos a tomar! ¡Vamos a brindar! ¡Vámonos, vámonos a mi pueblo, chinito! Para bailar a mi Santiago ¡Vámonos, vámonos a mi pueblo, mielo pabelo Para gozar a mi Santiago ¡Vámonos, vámonos a mi pueblo, rollercito! Para bailar a mi Santiago ¡Vámonos, vámonos a mi pueblo, Kevin Torres! Para gozar a mi Santiago ¡Rona de Carabajal! ¡Vámonos a mi tierra, tocas concavampa Allá donde se encuentra el amor verdadero ¡Vámonos, soledad! ¡Eso! ¡Y así bailaremos! ¡Con alegría! ¡Alco Producciones!